Hace un tiempo, en un seminario impartido en Dallas, Texas, sobre bienes raíces, yo era el conferencista invitado, y de repente, un hombre de aproximadamente 60 años se acercó a mí. Él me había oído decir que mi padre rico me enseñó a ser inversionista en bienes raíces, al jugar al Monopoly, y todos sabemos que ese juego contiene la fórmula para obtener una gran riqueza. Compra cuatro casas verdes y conviértelas en un hotel rojo. Aquel caballero se aproximó a mí con una inquietud muy llamativa, y me dijo, ¿acaso debería convertir mis casas en hoteles? Naturalmente yo sonreí y le pregunté cuántas casas tenía él. Se tomó unos momentos para pensar, y me dijo un poco más de 700. Le pedí que nos sentáramos, esto lo hice para averiguar más sobre él. De esta forma pude conocer que él era ranchero del oeste de Texas, que durante los últimos 40 años había comprado una cantidad considerable de casas cada año para ponerlas en renta. Él había vivido los altibajos de las industrias petroleras y ganadera en el oeste de Texas en las épocas de crisis económica. Él compraba las casas de personas con problemas financieros, y de vez en cuando se las rentaba a esas mismas personas. A medida que fue creciendo su flujo de efectivo, tan solo compraba más casas, la mayoría por menos de 65.000 de dólares, y nunca vendió una sola de ellas. En el momento en que se daba nuestra conversación, él ya ganaba un promedio de 200 dólares al mes en flujo de efectivo por cada casa. Yo que llevo en el mundo de inversiones bastante tiempo no pude evitar sorprenderme. Es que era impresionante, me quedé boquiabierto, este hombre recibe más de 145.000 de dólares como ingresos mensuales, más de un millón al año tan solo de sus propiedades en renta. Y me dijo, por eso es que vine a preguntarle si usted piensa que debería empezar a vender alguna de mis casas verdes y comprar algunos hoteles rojos. Comprar esas pequeñas casas verdes quita mucho tiempo, y me gusta su idea de comprar edificios más grandes, así no tendré que comprar tantos. Mi reacción ante esto fue, sacudir la cabeza y reír. Yo le dije que para el próximo seminario me gustaría que él fuera el conferencista, y yo el oyente. Entonces le di el nombre y el teléfono de mis asesores financieros, le sugerí que los llamara y también le dije que se encontraba en un nivel muy superior al mío. Mientras este hombre me daba las gracias por los números telefónicos, mi mente se remontó 40 años atrás hasta la época en que mi padre rico jugaba al juego de mesa Monopoly conmigo. El caso es que yo jugaba con casitas verdes de plástico. Pero aquel hombre lo jugaba con casas de verdad, una total locura. Las estadísticas del Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos dicen que a los 65 años, de cada 100 personas, una era muy rica, 4 estaban muy bien acomodadas, 5 aún tenían que trabajar por necesidad, 54 vivían con apoyo de su familia o del gobierno, y 36 ya habían muerto. A mí me parece que una de las razones por las que solo una de cada 100 personas ha amasado una gran fortuna, se debe a que la mayoría de estas personas, no fueron capaces de cambiar cuando necesitaban hacerlo. Estoy más que seguro de que muchas de ellas deseaban cambiar pero quedaron paralizadas por miedos, y dudas tales como, ¿qué pasa si el mercado se desploma? ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Qué pasa si no puedo saldar la deuda? Muchas personas no pueden cambiar porque sus dudas las vuelven prisioneras. Hoy en día existen jóvenes que ganan millones de dólares por medio de Internet sin haber terminado ni siquiera sus estudios. Estos jóvenes nunca han tenido un empleo, y quizás nunca vayan a necesitarlo. Siempre que le debes dinero a alguien, te conviertes en empleado de su dinero. Por ejemplo, si pides un préstamo a 30 años, te conviertes automáticamente en su empleado durante 30 años. Cuando mi padre rico pedía dinero prestado, hacía todo lo posible por no ser él quien pagara los préstamos. Entiendan que esa es la clave. Él nos explicó a su hijo Mike y a mí que las deudas buenas son aquellas que alguien más paga por ti, mientras que las deudas malas las paga uno mismo. Su agrado por las propiedades en renta se basaba en que el banco te da el préstamo, pero quien lo paga es el inquilino. Una genialidad en el mundo de las inversiones. Imagina que encuentras una casa muy hermosa a la venta en un vecindario muy decente. Esta casa necesita ciertas reparaciones. Está rodeada por otras cosas bastante bien conservadas. El sitio es seguro, está justo al lado de una universidad pública local. El propietario desea retirarse y mudarse a algún lugar cálido y solitario, y él pide 110.000 de dólares por su casa. Tú negocias un poco con él hasta que guardan un precio de 100 dólares. Ya tienes 10.000 dólares ahorrados en tu cuenta bancaria, de modo que ahora necesitas una hipoteca de al menos 90.000 dólares. Pero todo lo que tienes a la mano son esos 10.000 de dólares, sin embargo, decide solicitar un préstamo hipotecario de 100.000 dólares, porque con esos 10.000 de dólares adicionales tú puedes pagar los costes de cierres bancarios, así como cubrir los gastos necesarios para reparar la casa. Solicitarás un préstamo de 100.000 dólares sin tener ningún activo colateral, sin embargo, el banco lo rechazaría. Pero con el respaldo que da la propiedad de la casa, el banco con todo gusto la financiará, ya que el negocio del banco son los préstamos y lo financiará si sabe que existe un valor colateral que ayude a asegurar dicho préstamo. Entonces el banco le dará una hipoteca de 30 años a una tasa del 6%. Ellos quieren esos 10.000 de dólares como anticipo, y usted se los da. Una vez incluidos sus impuestos por propiedad, el pago de su hipoteca mensual será alrededor de 700 dólares. Pero si has prestado atención a lo que te he estado diciendo, a usted no le conviene volverse un empleado de ese préstamo bancario durante los siguientes 30 años. La mejor estrategia es hacer que alguien más pague su deuda. Mi padre rico le sugería que tan pronto como cierra el trato y posea la casa, comienza a llamar a aquella universidad local para que informe a sus alumnos de que usted ya tiene disponible una casa en renta. Ahora supongamos que decide cobrar una renta de 1.000 dólares mensuales si la casa tiene 4 habitaciones, con facilidad podría alojar a 4 estudiantes, cada uno de los cuales pagaría 250 dólares al mes. Ese es un precio muy módico incluso para los alumnos más austeros. La buena noticia aquí es su propiedad en renta le hace ganar 1.000 al mes, y el pago de su hipoteca es de únicamente 700 dólares, entonces su ganancia neta es de 300 dólares mensuales. Esa ganancia neta es lo que se conoce como ingreso pasivo. Esto quiere decir que usted no realiza ningún trabajo para pagarlo. Es alguien más, en este caso sus inquilinos quien paga su hipoteca a 30 años, y lo mejor de todo es que usted gana 300 dólares adicionales cada mes. Interesante, ¿verdad? Bueno, solo has invertido 10.000 dólares y ya tienes una ganancia mensual más una propiedad. No es tan complicado, todos pueden hacerlo si no se dejan llevar por sus miedos. Gracias amigos triunfadores. Estas fueron las últimas palabras de Robert Kiyosaki en la Conferencia de Texas. Visto todo esto y analizando la historia del ranchero, estamos ante una estrategia de inversión en bienes raíces. Parece que este hombre ha adquirido un gran número de casas a lo largo de los años y las ha alquilado, generando un flujo de efectivo mensual significativo. La clave de su estrategia es utilizar el financiamiento del banco para adquirir las propiedades, mientras que los inquilinos pagan la hipoteca a través del alquiler mensual. Esto le ha permitido al ranchero acumular un gran número de propiedades y generar un ingreso pasivo sustancial. La historia destaca la importancia de pensar en grande y considerar estrategias que permitan aumentar el flujo de efectivo y minimizar el esfuerzo individual. Al convertir las casas en propiedades de alquiler, el ranchero ha logrado multiplicar sus ganancias y construir una cartera de propiedades rentables. Llegado a este punto, todo parece perfecto, suena a cuento de hadas. Pero, ¿dónde está la trampa? Es importante tener en cuenta que las inversiones en bienes raíces conllevan riesgos y es necesario realizar un análisis exhaustivo antes de emprender cualquier estrategia. Si realizamos este modelo de inversión, estamos expuestos a riesgos como los siguientes. 1. Riesgo de mercado. El valor de las propiedades puede fluctuar debido a cambios en el mercado inmobiliario. Si los precios de las propiedades disminuyen, podrías verte en una situación en la que el valor de la propiedad es menor que el saldo de la hipoteca, lo que se conoce como tener una propiedad subacuada. Esto puede dificultar la venta de la propiedad o generar pérdidas si decides venderla. 2. Riesgo de tasas de interés. Si obtienes una hipoteca a tasa variable, los cambios en las tasas de interés pueden afectar tus pagos mensuales. Si las tasas de interés aumentan significativamente, tus pagos de hipoteca podrían aumentar, lo que podría afectar la rentabilidad de la inversión. 3. Riesgo de vacantes. Si no logras mantener un flujo constante de inquilinos, podrías enfrentar periodos de vacancia en los que no recibas ingresos por alquiler. Esto puede dificultar el cumplimiento de los pagos de la hipoteca y otros gastos asociados con la propiedad. 4. Riesgo de mantenimiento y reparaciones. Como propietario, eres responsable del mantenimiento y las reparaciones de la propiedad. Los gastos inesperados relacionados con reparaciones costosas pueden reducir tus ganancias y afectar la rentabilidad de la inversión. 5. Riesgo de impagos de los inquilinos. Existe la posibilidad de que los inquilinos no cumplan con sus pagos de alquiler. Esto puede generar dificultades para cubrir los pagos de la hipoteca y otros gastos relacionados con la propiedad. Además, el proceso de desalojo puede ser costoso y llevar tiempo. 6. Riesgo de legislación y regulaciones. Las leyes y regulaciones relacionadas con el mercado inmobiliario y el alquiler de propiedades pueden cambiar. Esto puede afectar tus derechos como propietario y tener un impacto en la rentabilidad de la inversión. Es recomendable buscar asesoramiento financiero y legal adecuado para tomar decisiones informadas. Recuerda que cada situación es única y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Si estás interesado en invertir en bienes raíces, te recomendaría investigar, educarte y evaluar tus propias circunstancias financieras antes de tomar cualquier decisión. Si te ha gustado el vídeo de hoy, cuenta con finanzas para ti y crece con nosotros. Si te ha servido la información, nos apoyarías con un like y no olvides suscribirte para no perderte nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!